Seguimos en la central de informaciones de RPP Noticias y este domingo se celebra el Día Internacional del Niño y aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, aumentan los casos de violencia hacia la niñez, ¿no? Todavía hay la creencia en algunos padres, ¿no? que se debe disciplinar a los niños con castigos físicos no solamente los agarran a golpes sino también los humillan y los insultan Yo entiendo, no hay padres perfectos, no hay padres perfectos A veces perdemos la paciencia y no sabemos qué hacer pero de ahí agredir a nuestros hijos al punto de tener que internarlos de emergencia de dejarlos inválidos o matarlos como hemos intentado conocer lamentablemente a través de las noticias Pero en estos momentos nos acompaña una experta, ella es Yesenia, ¿no? Yesenia Guamagnawi del Instituto de Formación para los Adolescentes y Niños Trabajadores Yesenia, muy buenas tardes, bienvenida a RPP Televisión Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación y efectivamente venimos a este espacio aprovechando en el marco del Día del Niño no solamente a celebrar porque es el Día del Niño sino también para generar una reflexión y para generar espacios que nos permitan fortalecer la relación con los niños, niñas y adolescentes ¿Qué cifras se tienen sobre violencia de la niñez? Actualmente en el mes de julio de este año tanto el Ministerio de la Mujer, UNICEF y el Instituto Nacional de Estadísticas nos han reportado que por ejemplo solo en el 2015 se ha reportado 19.646 casos de violencia estamos hablando solo casos reportados, no sabemos cuantos casos no se han llegado a reportar y por tanto también se habla de un 81.3% de adolescentes que fueron víctimas de violencia física o psicológica alguna vez ¿Por qué? Porque eso todavía se piensa que el castillo de todas maneras tiene que incluir un golpe o un insulto ¿Por qué algunos padres todavía siguen con esta mala práctica? Bueno, para empezar venimos, esto es algo que está bastante arraigado culturalmente nos dicen, a cocachos aprendí o con sangre entra la letra entonces esas frases y en todo caso y las relaciones de autoridad han permitido que se use la violencia como un método eficaz, entre comillas de corrección a los niños, niñas y adolescentes entonces esto ha generado de que vivamos en un país y en una cultura a nivel mundial donde la violencia sigue siendo utilizada como una forma de criar a los niños y adolescentes y se ha ido institucionalizando en las familias como algo normal Claro, si él fue criado así, si una persona... Claro, a mí me pegaron, entonces yo también tengo que pegar a mi hijo para que sea una persona de bien y es más, muchas personas aún lo reafirman de que es un método eficaz sin embargo, esto nos tiene que ayudar a reflexionar de que actualmente la sociedad en la que estamos viviendo y los grandes índices de inseguridad y de violencia hacia la mujer precisamente las causas son estos porque las familias se han ido relacionándose con violencia y no con amor, ni con diálogo, ni con reflexión Ahí está la... en el hogar está la raíz de todos estos problemas En el hogar, en la escuela y es porque muchas veces la educación se ha ido relacionando también con violencia Claro que ahora está prohibido, antiguamente el profesor podía golpear tenía toda la autorización para golpear a nuestros hijos o hijas que no hacían caso, que no hacían las tareas Eso está prohibido, ahora está prohibido Apenas al más mínima agresión, no solo física y verbal uno puede denunciar a ese profesor o a esa profesora Sin embargo, en casa todavía hay papás y mamás que piensan que eso es lo correcto Y eso está mal, hemos visto las consecuencias Niños agresivos, niños violentos en el colegio o que pertenecen de grandes a pandillas Así es, es más, yo creo que durante nosotros venimos luchando más de nueve años con este tema de que no se vuelva bueno, de romper esta práctica en las familias, en los centros educativos en los centros donde albergan a niños, niñas y adolescentes Entonces, el año pasado hemos sido el noveno país que ha aprobado la ley que prohíbe el castigo físico y humillante a niños y adolescentes Hace poco el décimo país ha sido Paraguay ¿No? Pero sin embargo con esto quiero decir Pero la ley, que la ley no es suficiente Es un paso adelante porque hay un reconocimiento de que el castigo físico no debe aplicarse ¿No? Y que no sea como una práctica En la escuela, la profesora se da cuenta de que el niño está o la niña tiene problemas, está distraído, está agresivo conversa con él y el niño o la niña le confiesa mi padre o mi madre me golpea me castigan todo el tiempo, me golpea, me jalan de los cabellos agarran la correa y tengo moretones en el cuerpo ¿Qué puede hacer la profesora o profesor? Por ejemplo, nosotros tenemos leyes que ya sancionan Eso pues, el caso que tú me comentas son casos que deben denunciarse O sea, el maestro o la maestra tienen que denunciar ese caso Por supuesto, se tiene que denunciar Sin embargo, no basta con la denuncia Va más allá de un caso de denuncia y nuestra acción va más allá solamente de tener una ley sino de que el Estado nacional, los gobiernos locales tienen que también establecer programas educadores y educativos y formativos también a los padres Tú lo has dicho Uno no nace siendo padre Uno aprende a ser padre Entonces, también el Estado tiene un rol de formar Ya tenemos leyes que sancionan pero no tenemos leyes que puedan formar y generar también otras formas de crianza que los padres puedan aplicar con sus hijos Por ejemplo, no tenemos espacios de reencuentro entre padres e hijos alumnos y docentes Por ejemplo, tú vas a un parque tienes que pagar a veces o no puedes entrar a las áreas verdes Entonces, no genera desarrollar un espacio de encuentro consigo mismo y con las familias Eso para empezar tanto en los colegios y también en el Estado ¿Cuáles son las consecuencias de esta violencia? Por ejemplo, un niño o una niña que es golpeada por sus padres ¿Qué problemas va a tener? Bueno, para empezar creamos miedo creamos inseguridad creamos inestabilidad y creamos más violencia o creamos más sumisión y no creamos personas creativas que puedan cuestionar que puedan tener la lucidez también para decidir y para actuar Entonces, es ahí donde por ejemplo, el tema de violencia también genera gastos y gastos económicos al país porque se tiene que invertir en reparación, en denuncias, etc. Entonces, lo que nosotros proponemos es de que los Estados y los gobiernos locales tienen que desarrollar programas a largo plazo que puedan generar una inversión a largo plazo ¿Pese interés en este nuevo gobierno? Esperemos Estamos viendo de que hay algunos indicadores de trabajar por la infancia porque sí hay una necesidad de que se tenga que aumentar un presupuesto pero también se tenga que redistribuir justamente tanto en la educación en la salud en la seguridad, etc. Y eso se tiene que formar desde aspectos como por ejemplo lo que venimos vamos a desarrollar este 20 de agosto en la Plaza de Armas a partir del mediodía que es un abrazo por la infancia ¿Este es este domingo? Este es este sábado Ah, el sábado Este sábado a partir del mediodía Sí, es una acción que estamos desarrollando con la Municipalidad de Lima ¿En dónde? Esto va a ser en la Plaza de Armas estamos invitando a desarrollar la actividad un abrazo por la infancia precisamente como un espacio de encuentro con las familias ¡Qué bueno! de los niños con los adultos Ahora, estos casos de violencia hacia la niñez ¿se dan todos los estratos sociales? ¿O sobre todo en aquellos en la periferia en los distritos de bajos recursos económicos? Muy buena pregunta En realidad esto se da en todos los estratos sociales y en todos países desarrollados subdesarrollados o en vías de desarrollo Entonces lo único que es normalmente lo que hizo los medios es más visibilizar la situación de violencia que se vive en las familias en condiciones de pobreza pero en realidad la violencia no tiene estratos sociales ¿no? La violencia se sigue dando porque sigue siendo institucionalizada por familias sobre todo conservadoras ¿no? de que sí se debe utilizar Ahora no todos los padres son así muchos padres hemos sido criados a golpes pero de adultos hemos dicho yo no voy voy a hacer lo que mi padre o mi madre hizo conmigo ¿no? Yo a mi hijo o a mi hija lo voy a criar de otra manera yo sé que eran otros tiempos de que estaban equivocados y no lo sabían pero yo que estoy una persona más informada eso no es lo correcto Ahora no es solo castigo físico los insultos el decirle burro bruto eres de lo peor como tú dices van a generar mucha inseguridad en esa y mucha ansiedad en nuestros pequeños Así es y además porque el tema de la violencia física es más reportada que la violencia psicológica porque no tiene una evidencia visible y concreta para las autoridades ¿no? Entonces frente a ese tema es donde se debe actuar y efectivamente a veces yo también he sido parte donde he tenido también parte de mi familia también he utilizado mucho la violencia como parte de mi educación pero a medida uno va desarrollando una conciencia crítica y sabe de que no es la mejor manera de poder educar a los niños y adolescentes y es curioso porque muchos abuelos que si utilizaron la violencia física con sus hijos ahora que tienen sus nietos no lo permiten no voy a tocar a mi nieto no, no, no lo toques y ellos no se acuerdan bueno, obviamente ya son otros tiempos claro ahora, el padre que es violento con sus hijos ¿puede cambiar Yesenia? por supuesto todavía está tiempo por ejemplo nosotros hemos tenido casos en que los padres han aceptado que han utilizado la violencia con sus hijos sin embargo al haberse organizado los propios niños y adolescentes han enseñado y han educado a sus propios padres y ha cambiado su relación ¿no? y los padres aceptan de que su hijo si es una persona con capacidad de aprender de proponer y de cuestionar entonces la mirada cambia y la relación cambia entonces mañana en el parque entonces mañana les invitamos a todos a la plaza de armas a partir del mediodía a darnos un abrazo por la infancia ¿y algún número? ¿a eso qué es? bueno, este es un hashtag que es un abrazo por la infancia justamente para invitarlos a todas las familias a todos los niños y adolescentes que el mejor regalo es la ternura el diálogo el amor y qué mejor que hacerlo en la plaza de armas como reunirnos y desarrollar un abrazo alrededor de la misma plaza así es muchísimas gracias Yesenia muchas gracias por haber estado aquí en la central de informaciones bien, tenemos información desde el congreso